Está bien, aunque habéis puesto ahí demasiado grande lo de las reglas, pero bueno, no sé Que no, que sí es posible, que sí es posible Pero sí, está bien, está bien, vamos a ver Habéis puesto bien lo de las rondas, que queríais decir fases, ¿no? Queríais poner fases, ¿no? Fase 1 o es ronda 1, que no es fase 1 Fase, ronda... Vale, no sé Son fases, son fases Fases, 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 fases Vale, habéis puesto... Objetivos motores, mejorar la condición física, trabajar, está bien Además ponen, hay que se vea equipo atacante Evitar, perfecto, evitar, se ve ya está Tirar, vale, muy bien Objetivo meta, conseguir no ser eliminado y dar una vuelta al circuito El que consiga una vuelta gana Un punto No, pues es un punto Entonces es consecución Esa es consecución El meta es el final ¿Qué es lo que es? ¿Marcar un gol en fútbol? Es consecución Es consecución Para ganar el circuito Sí, no sé Consecución Meta Ya la, ya la pillé Lo hemos pillado Vale Apectos clave y eso Muy bien Las clasificaciones y eso Está bien Dale, dale Y los gráficos también Pues las flechitas más grandes O sea Pues hay una opción que le da Engordar la flecha Engordar la flecha Y se engorda la flecha Que te pone 8 o 12 puntos Tal Miradlo Y por lo demás Está más o menos bien Y las clasificaciones y calificaciones Está así muy bien Me parece muy bonito el este Muy bien Muy bien Pues nada Venga Dale caña Todo muestro Bueno Bueno, pues nuestro juego Se llama el Puchimbol Se trata de un juego competitivo En el que vamos a dividir En dos campos Para hacerlo más dinámico Va a haber dos equipos Un atacante y un defensa El atacante se encontrará En fila Detrás de la línea naranja Y el defensa se encontrará En el centro del campo Lo hemos dividido en cuatro fases En la primera fase El equipo defensa Tiene que pillar al equipo atacante Corriendo Y en el resto de fases Va a tener que hacerlo Con unos balones de goma espuma En la primera fase Para poder pillar al equipo atacante Tiene que esperar A que el equipo atacante Lance una pelota En la primera fase Va a ser con el pie no dominante En la segunda Con el pie dominante En la tercera Con la mano dominante Y en la cuarta Con lo que quiera Cada fase Costa de ocho minutos Cuatro minutos De ataque Y cuatro de defensa Si hay tres Si hay tres eliminados Se cambia el equipo Directamente ¿Cómo podéis eliminarlo? En la primera fase Pillándolo Pero solo podéis Pillarlo Una vez que salga Del área azul Vais a estar Las defensas Colocadas En el cono azul Y una vez que salga Del área azul Ya podéis salir Todos detrás de él Tenéis que pichar Todos los áreas Para poder pillar Al atacante Solo si sois más rápidos Vais a poder pillarlo Si en la primera ronda Tira seis conos Tiene derecho Una vuelta Sin que nadie te pille Sin que nadie te agona Lo único Que tenéis que hacerlo En menos de 20 segundos Si no le haga vuelta Si no le haga vuelta No va a ser válido Y poco más Vamos viendo Sobre la marcha Y en la segunda La tercera La cuarta ronda Va a ser lanzando un balón En la segunda Cada defensa Va a tener su propio balón Y si Por lo que sea No le da Solo pueden pillar Entre postas No pueden pillar Ni iniciar Los aros Son como casas Entonces Entre postas Puedes lanzarle el balón Desde las colchonetas Y pillarle Si no le das Tienes que ir a por el balón Y volver a la colchoneta Y volver a lanzar Si tú tiras tres conos Pues tienes derecho A ir hasta la tercera posta Cuatro conos Hasta la cuarta posta Cuantos conos tires Cuántas postas Va a poder avanzar Podría hacer un ejemplo La primera ronda ¿De la primera? Luego ya Sí ¿Pero qué? ¿Qué correlación hay? 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 En la primera casi Vamos a tener solo un balón de voleibol Y después vamos a tener Tres tipos de balones Vamos a tener El equipo El de voleibol Y el de balobol Te vas a dar la vuelta Y el defensa Te va a colocar Los valores De la primera Tú dices Un número De tu soles Y tienes que Y según el número Te diga Va a ser un balón O otro Para ver Es como un apolo Combinamos un dicho Y combinamos Las colchonetas ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Y subiéndole la batería? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? ¿Qué pasa con las personas que están ya en el campo? Gracias. 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 ами게 masculine, aham night's day try-up. Hello Salem. I didn't الن so much good. I didn't fit in. Mine was days buriab. The examples when we could? If you could, could'll get成 a day. Well, it's alright to mine. Hey, what? Why'd you think it'd be your success when you came out? ¡Tienes la 1, recuerda! ¡Buenos! ¿Toma un armillo? ¡No! ¡Sí! ¡Madre video! ¡Aww! ¿Se siente fiel o no? Están viendo, ¡Que me hayan matado! ¡Mira, tío! ¡Tres, Now, rinado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en鳥 ¡Vamos, tontica, campeón! ¡Vamos, tontica! ¡Vamos, tontica! ¡Vamos, tontica! ¡Vamos, tontica! ¡Mocque Choose Do, Mano! ¡Ahhhhh! ¡Cambio! 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 Aplausos 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 Manuela Manuela ¿Qué número? ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 . . . . . . . . uno, dos, dos Das falla ¡Soverla! ¡Ditonada massa! ¡Ditonada passa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!